A todos nuestros seguidores, hoy viene el segundo deportista olímpico al canal. Yo creo que es una cosa, tío, que... ¡Epa! ¿Qué tal, Javi? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, tío. Escúchame, ¿escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. No sé qué movida tengo en el teléfono, que se me ve negro. No me veo. Ah, yo te veo perfectamente, tío. O sea, te veo y te escucho perfecto. ¿Estoy guapo? Estás guapísimo. Pero, o sea, ¿qué pregunta es esa, tío? Está guapísimo. Escúchame, si te parece, para dar un poquito de tiempo que la gente se va metiendo, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿estás en fase...? ¿Dónde estás ahora tú? Estamos en fase 3, estoy en Asturias. Vale, estoy en Asturias, ahí estás en fase 3. ¿Qué diferencia hay en la fase 3 y la fase 2? Te diría que ir a la playa, pero como hizo un día de puta pena... Está genial. Ahora creo que ya los porcentajes, porque antes se abrían como bares y los bares tenían un 30%, un 50% en terraza, no sé qué. Ahora ya como que puedes tener un 50% adentro, un 75% en terraza, se puede ya estar en grupos de 20 personas, ya no solamente hace falta que estén de 10. Ya creo que va a abrir alguna discoteca, pero rollo mesas colocadas, separadas, en vez de estar todo el mundo de pie en la barra. No quiero hacer spoiler, porque has dicho discotecas y tú no sabes por dónde va, por supuesto, pero sí que te voy a hacer una preguntita que creo que tú nos vas a poder ayudar a muchos de los españoles. Y por qué no, si hay público internacional, pues público internacional, o sea, no te quiero hacer spoiler de la entrevista. Yo te avisé de que esto iba a ser una entrevista poco profesional, poco formal y sobre todo muy de cachondeo de tú a tú. Y yo creo que hay preguntas cuanto menos, no sé si te las habrán hecho alguna vez, al menos en el mundo del deporte. Puede ser que fuera así, pero bueno, vamos allá. A ver, tened en cuenta que yo soy un tío serio, o sea, la gente no suele ir a preguntarme cosas porque al ser serio, intimidas un poco. Entonces, no suele ir y preguntarte cosas que te voy a poner en una situación comprometida. Entonces, seguramente seis de los pocos que me voy a hacer esta pregunta sin saber cuál es, pero imaginando por dónde vais a ir. Parece bien, tú, obviamente, si hay algo que no quieras responder, nos dices, oye, mira, esto no voy a responder, ¿vale? Pero yo creo que vas a poder responder a todo y sobre todo nos vamos a echar unas risas, que eso es lo que importa al final. Bueno, escúchame, primera pregunta y esto no tiene nada que ver con el planning que tengo en entrevista, ¿vale? Esta sí que te la hago porque, buscando información sobre ti, en cuanto a tus medallas en europeos, en un sitio he visto cinco y en otro he visto seis. Pues ya, ahora ya me dejas, yo creo que son cinco, cinco, soy el segundo español que más medallas tiene europeos, son cinco. Y el que más tiene, tiene siete. Es que ahora me dejaste un poco como dije, a ver si se me escapó alguna, pero no, no, cinco, cinco. Vale, vale, vale. Es que ese es el tema porque, buscando información y tal, en un sitio he visto que tenías seis y luego en otro sitio he visto que tenías cinco. Y digo, no, yo se las voy a tirar de humilde como que tiene cinco y luego ya si tiene seis, dice, no, mira, te has olvidado una, tal, 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 tal. No, no, si quieres, si quieres, tírale a ocho y no te voy a decir nada. Esto nos va a ir de puta madre mañana para el meme. Siempre hacemos un meme del invitado y esto va a ir de puta madre para mañana. Te vamos a colgar varias medallas, no te preocupes. Bueno, escúchame, la primera pregunta que te quiero hacer, la gente del chat que no lo sepa, Javi está aquí gracias a Alejandra Quereda, gimnasta épica que nos dio un par de clases en directo. A ti no te vamos a ver que nos des un par de clases porque obviamente es un poco chungo que lo hagas sin agua, sobre todo. Pero la primera pregunta, tío, ¿de qué os conocéis Alejandra y tú? Pues te voy a contar algo que encima yo creo que a la gente le va a gustar porque Alejandra Quereda y yo somos, o sea, éramos, ahora ya no, vecinos de Centro de Alto Rendimiento de Madrid, ¿vale? Entonces, vecinos, 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 puerta con puerta. ¿Sabes qué pasa? Que yo ayer, antes de ayer, acabé el último examen del máster, ¿vale? Derecho y luego el máster. Media carrera mía es gracias a Alejandra. Porque, hablando en serio, Alejandra Quereda es la tía más organizada, más responsable que os podéis imaginar, jamás. O sea, entrena seis horas al día y se ha sacado medicina. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es verla hacerlo. Entonces, me levanto, desayuno, estudio una hora, entreno tres, como, estudio dos horas, entreno cinco, ceno, estudio así, durante cinco, seis, siete, ocho años, todos los días. Entonces, Alejandra, como tiene tanta fuerza y voluntad, tira de uno y dice, ah, pues voy a estudiar, que venga, pues me junto contigo, vamos a la biblioteca. Y me juntaba con ella y había días que a mí me contaba y que decía, ¿vas a estudiar y tal? Pero estaba, sí, voy, venga, voy contigo. Oye, que hoy nos vamos a la biblioteca de no sé qué, que quedé con dos horas. Y van tirando a decir que a lo mejor yo ya tenía más edad y ya tenía mis cosas, ya tenía empresas, tenía mis historias, mis móviles. Pero claro, había veces que decías tú, bueno, tampoco me hace tanto falta sacarme la carrera hoy. Y no escuché. Y la veía ella y era como que, ¡uh, me pongo! Hay que hacerlo. Debemos decir que tanto tú como Alejandra son los ejemplos claros de deportistas de élite, pero no élite básica, sino de élite olímpica mundial, o sea, de deportistas súper top, que podéis, habéis optado por dedicaros a vuestro deporte, pero a la vez estudiaros. Es el típico ejemplo de que los niños pequeños, eso de tenéis que elegir el deporte o las clases, mentira. Al fin y al cabo puedes compaginarlo, eso sí, organizándoos, ¿no? Un poquito. ¿Esta es la sección seria esta o qué? Si es la sección seria, entonces le cuento a la gente. Esta es la parte seria. Luego, tranquilo, que una pregunta más y ya empezamos con el cachondeo, no te preocupes. Vale, vale, vale. No, los niños tienen que compatibilizar el deporte con los estudios precisamente por la razón de que si tú tienes éxito en el deporte y te van mal los estudios, siempre compensas, ¿vale? Y al final tu vida no es todo muy malo o todo muy bueno. Tú has quedado mal en una competición, pero apruebas el examen y el balance siempre compensa. Una cosa te va haciendo contra la otra y al final yo siempre recomiendo que para rendir más en el mundo del deporte estudies más porque cuando te hundes en el deporte o tienes un resultado positivo rápido o vas cayendo, 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 cayendo y sin embargo cuando siempre tienes estímulos y no estás centrado único y exclusivamente en el mejor del mundo y encima si te coincide que tienes unos padres y un entorno alrededor que te dice que vas a ser el mejor del mundo y no lo eres. Entonces yo siempre recomiendo que la gente estudie, de verdad, que estudie porque aparte es que te da luego un poco de sabiduría, un poco de conocimiento, de saber estar, de... Digamos que el estudio te permite luego no hacer una declaración como la de Sergio Ramos de me gusta el básquet y el baloncesto, ¿no? Sabéis lo que es diferenciar un poquito, ¿no? Bueno, ellos por suerte pueden mantenerse sin falta de tener una formación porque al final entre los asesores, cuando le ponen la cachofa que está todo medio controlado, o sea, para que metan la pata tiene que ser una pata, o sea, completa ya. Yo sí que creo que tenemos que informarnos mucho, mucho, mucho. O sea, formarnos e informarnos. Y los chavales tienen que estudiar para saber gestionar, aparte de su patrimonio, si en algún momento les va muy bien, saber gestionar, pues, gente, amigos, la sociedad, el cine, los periodistas, el centro de alto rendimiento, la universidad, la familia, y esto tienes que estar muy bien de coco porque si no tienes la autoestima suficientemente reforzada de haber adquirido cultura, siempre estás introvertido detrás. Bueno, yo recomiendo siempre que la gente se forme. Bien hecho. Vamos a empezar ya a las preguntas un poquito random. Investigando sobre ti, hemos visto que tú de pequeño le dabas al fútbol también. ¿Le dabas bien o le dabas como otro chaval cualquiera? A ver, yo tengo una anécdota muy buena. El año pasado ya no le dejaron. Hay un concurso que hacen de malabares y tal, no sé qué, de acto que es al balón. Y al día de hoy todavía he estado teniendo el récord. 2100 es cuando tenía 11 años con el balón. O sea, le dabas bien. Es una fijada que quería vacilar aquí, pero no. Yo en realidad, en realidad se me daba bien porque al final los deportistas que hacemos deportes de coordinación, casi todo se te da bien. Tú si pones a Messi o a Cristiano o a Sergio Ramos a hacer piragüismo se le va a dar de lujo porque es un tema de coordinación. Entonces ahora lo que hago. Pues yo en el fútbol se me daba bastante bien y llegué a jugar bien el esporte y me estaba de capitán y demás, pero desde el segundo ya empecé a notar que una rodilla me dolía mucho. Entonces, ahí te quería llegar yo. ¿Podemos decir que España, bueno, toda España te debemos a ti no sé cuántas medallas, tanto en mundiales, bueno, no, olimpiadas, no. Olimpiadas fue diploma, ¿no? Diploma de quinto. Diploma, diploma, quinto. ¿En frío? Pero bueno, así que todas las medallas que has conseguido te las debemos a una lesión infortuna en tu rodilla, ¿qué hizo que te convirtieras en el español más largo en piragüismo? Pues sí, 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 la rodilla la verdad es que a día de hoy me sigue molestando, pero sí que es verdad que en algún momento me acuerdo una conversación con mi padre en el coche de, mira, te han llamado de la selección asturiana para ir el año que viene a remar ahí o pasas al juvenil del esporte y continúas con el coche. Y yo quedé así y dije, nada, me dedico al piragüismo, me duele mucho la rodilla y a día de hoy digo yo, ¿cómo coño con 16 años tomas la decisión de dejar el Sporting Ground de todo el mundo que ya está, para de repente decir, no, me voy a dedicar al piragüismo que quiero ser el mejor? Pero no sé, fue una decisión que tomé y que acerté, que acerté. Entre todo lo que has hecho, he visto ya, aquí aviso ya tanto a Sandra como a Carapet, que son mis compañeras de la Residencia Mal, aviso que ya me salto la entrevista, ¿vale? Ya he empezado a divagar un poquito. He visto una foto tuya, bueno, creo que son dos o tres, una secuencia que tienes tú en tu Instagram, creo que es el descenso del Sella, donde literalmente alguien se te lleva por delante, ¿no? Y te traes un buen ostión, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es eso de estar en el Sella tan tranquilo y de repente ves que te atropellan? O sea, es que las imágenes, yo invito a la gente a ver su Instagram y lo vea y es como que te pasa por encima, literal, ¿no? A ver, el año pasado, el Sella es una maravilla, es la prueba más espectacular que hay objetivamente y con números, con datos objetivos, es la prueba más vista de España, ¿vale? De deporte, de deporte más vista de España, o sea, quitando la vuelta ciclista, que son 200 kilómetros de ruta, pero son 18 kilómetros donde hay 300 kilómetros. Perdón que te corto un momento, Javi, la vuelta ciclista está muy bien, pero bueno, para echar la siesta, o sea, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Es como la Fórmula 1, tú la pones, empiezas el inicio, está guay, te duermes, te levantas para el final y la acabas viendo. O sea, eso lo sabemos todos. Pero esto, esto en directo, el directo de la rienda es arriba de Sella, la competición, hay 3.000 personas viendo la prueba. O sea, es una barbaridad. ¿Y qué pasa? Que las salidas se salen en un hueco bastante pequeño. Entonces, cuando eres de los pros, de los máquinas y demás, pues estás entre los cabezas de serie, como la gente que va a correr un maratón y sale en el blog de delante de todo, bueno, pues salen ahí dos máquinas. Pues nosotros solemos salir entre los 30, 40 primeros. ¿Qué pasa? Que yo el año pasado me lesioné, tuve que dejar de competir el verano. Me llegó una oferta muy buena para bajar con un patrocinador con una piragua reciclada. ¿En lo que te dió? Es una piragua reciclada. Entonces, ¿qué pasa? Y yo de repente, estando en mi casa, medio de vacaciones, dije, venga, pues preparo 15 días esto. Yo no había engordado nada, se había estado en forma. El hombro ya más o menos estaba recuperado. Digo, preparo esto 15 días, bajo con la marca esta, hago publicidad, tal, encima el medio ambiente. Bueno, me gustaba todo, ¿no? Y le dije, venga, me embau con eso. Y en vez de salir entre los 40 primeros, salí el 700, no sé qué. Es claro, no os podéis imaginar, se puede hablar mal aquí, ¿no? Sí, sí, aquí, por supuesto. A esos días que vi, o sea, y que me dieron a mí, que vi, o sea, todo, 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 todo. O sea, gente pasándola pegada por encima, por el lado, tal, punto. Claro, la gente que va ahí son coincididas a lo mejor con categorías inferiores, gente jovencita y demás. ¿Qué pasa? Que había dos chicos que iban delante mío y eran muy jovencitos y no sabían bajar bien por el río. Yo iba con una piragua reciclada de 30 kilos, que salían 700, con lo cual, pues llegamos a la altura. De repente los chicos se suben a una piedra, les pega la corriente por detrás y me pegan con la prueba de la piragua. O sea, si llevas una hora a muerte, porque bajarse ya a muerte, las pulsaciones a tope y llevas con la cura entera, de repente te pegan y te ves en el agua. Claro, suerte que la gente que estaba por ahí dijo, hostia, es Javier Hernán y tal, ayudarlo. Y yo me estaba a ayudar, como diciendo, ¿qué es este aquí? Tirado con la piragua. Hay que decir que tú te lo tomaste bien, porque en tu foto, o sea, precisamente, mira que tendrás mil fotos del descenso del Sevilla, pero cogiste esa y además pusiste un texto como sacrificio, esfuerzo, a veces, pues hay reveses en el deporte y tal. O sea, que... Lo quería matar. O sea, quería matar. O sea, yo lo mismo... Mira, no, porque la gente... Nadie me oye, la televisión no tenía cámara, no tenía el micrófono ahí, pero o sea, los cagamentos que eché en 30 segundos fue como no me lo puedo creer que bajé una hora a muerte que iba a ganar en la categoría y estoy aquí nadando pidiendo ayuda. Vale, te quería, ahora que has comentado esto de que iban dando por remazos como podía tener más. Ahora ya pasamos al deporte profesional, pero obviamente sin dejar de lado lo que son unas preguntas un poco troll y al fin y al cabo suculentas, ¿no? Que nos interesa a nosotros. Yo de canoa, de kayak y demás, sé muy poco. O sea, yo sería precisamente el que te hubiera tirado seguramente, ¿vale? Pero a nivel profesional, tío, en fútbol es fácil hacer trampas porque tú puedes tirarte, fingir un penalti, en baloncesto un poco de flopping, ¿no? Como fingir tal. Pero vosotros en vuestra disciplina, ¿cómo hacéis esas trampas, esos truquillos para joder un poquito? O sea, claro, porque un remazo en la cara se ve mucho. Pero, ¿cómo coño hacéis, tío, si queréis ahí meter un poquillo de palo a los lados? Normalmente cuando son las regatas de pista, que son las más conocidas ahora mismo, tú ten en cuenta que hay ciclismo en pista, que es el ciclismo propiamente olímpico y luego el ciclismo en carretera. Pues nosotros, lo famoso de los nuestros, lo que tiene repercusión y demás es el olímpico. El olímpico es un poco más aburrido porque es en calles, ¿vale? Son nueve calles. Entonces ahí es un tema de rendimiento. Sales, crono, el que sale, llega primero como en natación, va cada uno por su trujera. Con lo cual ahí, la única trampa que se puede hacer es una trampa de dopaje. Es la trampa que haga uno porque mejora su rendimiento. Pero en las regatas de fondo, que es el Sella, Maratón, 5.000 y demás, ahí sí que ya vas cogiendo ola, hay una fiaboga y tienes que agitar la fiaboga y normalmente debes dejar pasar el que va por dentro. No pasa ni el bigote ni la gafa por ahí, esa te cierra hasta que el tío pega con la oreja en el resto. Pero un palazo mal dado nunca te ha pasado que te hayan dado o que hayas dado tú sin querer. A mí no me han dado nunca, pero sí que he visto cortes porque a lo mejor pasa la pala, toca la cara y te puede cortar en la cara. Eso sí que lo vi alguna vez que pasó y demás. Y luego la típica pala que cruzas por ahí y tú te pones la mano delante, te pega y... Pero bueno, en ese momento ya tiene que haber un enganche muy fuerte porque la pila agua es muy estrecha y te caes al agua. Entonces, cuando hay un enganche fuerte es cuando ya el barbullo de la cabeza no pasa. En cabeza, además, que están las cámaras, se están viendo, cualquier cosa que pase tiene repercusión. Por eso tú tiraste al quinto puesto del diploma para poder pegar un par de codazos. No, porque eso era en distancia, eso era calle por calle. Es que he visto una imagen tuya que sales en carrera, pero creo que eso sí que es en una maratón, ¿vale? O maratón o cinco mil o otra distancia. Puede ser, porque he visto que ahí vais como cuatro o cinco pegados y te juro, la imagen desde lejos se os ve como todos en dos metros, todas las que andáis ahí. Digo, pero ¿cómo es posible, tío, de que ahí vais todos a full, pero con cara de concentrados de no pasa nada, todos tranquilos, nadie se te va a hacer nada, pero parece que combateis. No pasa nada, tío. Hoy todavía subí una gráfica de las pulsaciones en la regata de Portugal, esa imagen que dices tú de este campeonato de 2018 en 5.000. Y saca una media como de 190 pulsaciones en 5.000 metros. Llegó un momento ya que no me entraba más aire, ya me dan calambres por todos los sitios. Tu cara es de concentración, ¿eh? Sí, sí, claro. La profesión va por dentro, lo que pasa que también es verdad que nosotros, lo duro nuestro no es como los futbolistas que tienen que aguantar la presión cada semana. Lo duro nuestro es cada día. O sea, yo entreno 5 o 6 horas cada día, me cuido cada día, voy al fisioterapeuta, me alimento bien para llegar ese día y tener una cara como la que tú dices. Para estar guapo en la foto, ¿eh? Estar muerto, ¿no? Por cierto, quería preguntarte, y yo creo que este es un consejo que nos puedes dar a gran parte de España, sobre todo los que vamos un poco más retrasados aquí en Barcelona y en Madrid. Digo Barcelona y Madrid, que son nuestra cara pez. Bueno, en Alicante nuestra compañera Sandra creo que ya están en fase 3, pero tanto Madrid como Barcelona estamos en fase 2, hoy es el primer día. Y se comenta que en fase 3 van a abrir ya las discotecas con limitaciones, como tú has dicho antes. Y aprovechando esta tesitura, nos han prohibido bailar, pero creemos que ya en fase 4 se podrá dar algún tipo de pase. Investigando, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Investigando un poquito, hemos visto que tú estuviste bailando con las estrellas, ¿vale? Y te gasté a la final, donde, bueno, hubo un poco de... El semis, hubo todo en semifinal, en semifinal me la liaron, ahí no tenía que haberme echado. Bueno, pero el tema es que, si no me equivoco, ya está la final contra Bustamante, ¿no? Yo perdí justo en semis, en la semis. Vale, vale, vale. Hace una primera criba y en la segunda criba, a ver quién pasa a la final, ahí quedamos, Bustamante y yo, en un desempate. En un desempate contra David, el cabrón baila mucho, ¿eh? Baila mucho. Claro, que le metan a jugar en piragua, a ver si se defiende igual. ¿Te atreves tú a levantarnos así algún pase estrella que aprendieras en el programa para que tomemos nota nosotros y... Del programa, no. Lo que pasa es que estoy en un sitio malo para hacer, pero... A ver si coloco el teléfono en algún sitio del programa, no, pero hice estos días en casa uno que se llama Sanfer, no sé si os suena. Uy, hemos... Bueno, no puedo decir nada, no puedo decir nada. No puedo decir nada, pero escúchame, que a ver si me lo puedo poner. Es que como no me veo, porque me veo negro, yo a mí no me veo. Vale, yo te aviso más o menos. A ver, ahí se ve la movida o no. ¿Se ve ahí o qué? A ver, ahí se te ve, mira, se te ve de hombros para abajo. Claro, claro, claro. De hecho, de pechito para abajo, ahí de hombros para abajo. La cara no se te ve, pero todo lo demás sí que se te ve. Claro, la movida es ver los pies, los pies los veis, ¿no? Vale, los pies se ven perfectos. Claro, lo que es el shuffle, pues el shuffle es más o menos pegando aquí, ¿no? Pam, 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 ¿qué te ha dicho? ¿Eh? Me parece que esto lo hacía tiempo la voz. Me parece espectacular tener a un deportista olímpico bailando el shuffle aquí en directo. Yo creo que chat, se merecen aplausos, chat, por favor, chat para Javi, por favor. Vale, gracias por el pase baile. Yo creo que es algo que todos teníamos que haber hecho. Vale, dicho esto, vale, más preguntitas. Tema Olimpiadas, ¿vale? Le preguntamos a Ale, ¿vale? A Alejandra. Un poquito cositas de dentro. Y nos dijo que ella con el equipo llegaron ya al final de las Olimpiadas y, por lo tanto, como que se habían perdido varias cosas, ¿no? Igual que la gente que llega al principio compite y luego pueden decidir si quedarse o pirarse, ¿no? ¿Tú en tu disciplina llegaste de los primeros o de los últimos? No, nosotros llegamos de los últimos. Nosotros competíamos la segunda semana, con lo cual nos perdimos la ceremonia de inauguración, pero sí tuvimos la de clausura. La clausura si la vimos. Lo que pasa es que también es cierto que mi expectativa de los Juegos, y teniendo en cuenta que podrían ser muchísimos Juegos, iba muy preparado, muy mentalizado, tenían muy controlados todos los factores externos para llegar a competir bien y fallar en la final. Por explicarte rápido, nosotros somos gente muy ligera, no somos muy fuertes, y casi todas las competiciones a favor sacamos medalla o ganamos durante los cuatro, como decir, los olímpicos, los cuatro años. Y las reglas en contra nos costaba un poco más. Somos técnicos y los jugadores, con el cual en contra hay que ser muy fuertes, y les coge Eslovaquia, Alemania, Serbia, Rusia, que son gente muy grande, muy fuerte. Y entonces en contra aguantan muy bien la embestida del viento. ¿Qué pasa? Que en la semifinal de los Juegos fue a favor, quedamos segundos con Eslovaquia, muy fácil y tal, y decimos, mañana saliamos. Y se levantó un vendaval en contra, y se hicieron como 15 segundos más de lo que se pensaba hacer. Entonces nos costó la vida. Competimos muy bien, pero fuimos quintos, y yo en la ceremonia de clausura no la he hecho que nada. O sea, traía un bajón que me moría. Vale, vale, vale. Bueno, pues te voy a preguntar por anécdotas previas a la ceremonia de clausura, o si tú no participaste, bueno, si participaste, pues adelante, pero si no participaste no pasa nada. ¿Es verdad eso de que hay el típico como bol, que pues igual que tú entras a un bar y hay kikos, pues ahí hay condones en la, digamos, en la Villa Olímpica? No, 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 no es el típico bol, es una... Oye, ¿se ha cortado un momento, Javi? No, estoy aquí. Vale, te escuchamos, te escuchamos. Estamos ustedes, ¿eh? Vale. Hay la típica máquina expendedora que tú metes dinero y le das vuelta y vuelta hasta que coge tu monedita y das la vuelta completa y cuando ya no metes moneda queda trancada. ¿Vale? Bueno, pues aquí no queda trancada nunca. Tú le empiezas a dar vueltas y empiezas a ir condones y condones y condones y siempre el más desaliñado, el más pintas y el... Era el que más sacaba. O sea, estaba esperando y encima estaba el comedor gigante y las máquinas en la puerta y siempre ibas al típico con una pinta tremenda y iba para allá guajaba y te decías, o te vas a poner hasta ahí. Hay mucho salseo ahí en la Villa Olímpica entre deportistas y tal porque yo me lo imagino como... Es verdad que habrá deportistas que son como más veteranos y ya como un poquito... Bueno, a ver, eso es que me imaginaría yo, ¿no? Como un poquito más pies en el suelo y demás pero luego hay mucho deportista que es muy joven porque sobre todo en disciplina como gimnasia y demás hay gente que es muy joven que se va a querer comer el mundo y lo que no es el mundo, imagino. Mira, nosotros, por ejemplo, te encuentras que los dos últimos meses, las ocho últimas semanas antes de un mundial o unos fuegos siempre hay una concentración exhaustiva, ¿vale? Una preparación brutal. Entonces estás secando muchísimo tanto de grasa como de líquido con lo que vas a meter de agua, estás limpio completamente para competir y de repente acaba tu objetivo del año y tienes una fiesta. Entonces, claro, la gente se pierde pero por las ganas que tienes ahí que te ves cuatro cervezas rápido y dices tú, ¡cuidado! Pasa el verano, te tiras del verano con los amigos, te tomas cuatro cervezas y ni te enteraste. Tienes que estar seco dos meses y limpio, pues... Imagínate. Tres meses con ganas de llegar allí y competir y cuando acabas, el que le sale bien se muere y el que le sale mal me cago otra a ti. ¿Algún deportista olímpico de nuestro país acabó vomitando en alguna fiesta de clausura debido a que se vino arriba, se vio un trago de más y le siento un poquito mal? Yo en los Juegos no vi a nadie porque es verdad que yo en la clausura fui a los Juegos y en pareja y estábamos ahí los dos entonces acabó la clausura, cenamos algo y para la cama pero en competiciones de piragüismo vamos, igual te digo cada fiesta treinta treinta por fiesta. Encima es que claro, ya dentro del mundo del piragüismo ya hay referentes, ya llevas muchos cantos, alguno te ve, te saluda, te da un abrazo como le pica al de al lado y te mira, este no sé quién porque llevas muchos años pero siempre al típico que tú le digas que dices tú eres el puto amo pilado con un desierto con el suelo reanimándolo y dices tú no tío, no tú no, tú no, 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 tú eres un referente la gafa de ti. Podemos decir que estaban, ¿has visto a alguien tú muy top de cualquier disciplina que estuviera un poquito piripi? Sí, 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 claro, 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 sí. ¿Alguien que puedas decir? No, no, no. Es que me imagino, yo me imagino a los grandes, claro, yo juego a los balontestos, he jugado a los balontestos toda mi vida, me imagino a los balontestos que a muchos les he visto de fiesta yo y les da por beber agüita con gas, pues me los imagino un poquito fuertes, ¿eh? A ver, en los juegos siempre hay también ten en cuenta que hay mucha relación, hay deportistas que tienen mucha repercusión y que normalmente no son accesibles para la mayoría, para el resto de los deportistas y en la vida olímpica estás con ellos, duermes con ellos, tú duermes en un séptimo y en un octavo, entonces vamos a cenar juntos, vamos a comer juntos y hablan pues los de baloncesto con las de lechismo, con las de nasa, con las de water polo, con las de balonmano, se empieza a hacer ahí un grupito que mola de los que están ahí 15 días, pues claro, baloncesto, tú luego vas a baloncesto, empiezan el primer día y acaban el último, quedan 15 días ahí, a lo mejor dos días por el medio no juegan, pero tienen la fiesta del equipo olímpico de Hungría que ganó la final de water polo y que organizan en su edificio, organizan una fiesta, vamos a acercarnos por ahí a ver quién se cuesta. Vale, o sea que lo vas a ver bien. Vale, te voy a hacer la última pregunta, como siempre, me he olvidado de muchos, ¿vale? Pero hay en los deportes, o sea, en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Hay muchos deportes que son súper conocidos, sobre todo, es como el gran evento para todo lo que tiene que ver con el agua, con el atletismo y demás, pero luego hay deportes que no son tan conocidos como puede ser el bobsleigh, el curling, el ski jumping, he visto equitación, dressing y cosas así que son deportes como minoritarios que aquí en España, a lo mejor el campeón de España es porque es el único que participa, ¿no? O sea, no sé si participarán tampoco, pero nunca te ha pasado, tío, de llegar allí y decir, yo qué sé, pues igual, cuando vas a una tienda de ropa y, oye, perdona, ¿me puedes ayudar con la talla? Y te dice alguien, no, yo no trabajo aquí, ¿no te ha pasado eso en la vía olímpica de decir, oye, perdona, yo qué sé, como si fuera un camarero o alguien de la organización y que te digan, no, no, que yo soy deportista, ¿nunca te ha pasado eso? Todavía lo comentaba hoy por la mañana porque me pasó, yo, la chica con la que estaba yo compitió en la final de los, de la acción, entonces yo acabé la competición y la competición era como a las 11 de la noche, cuando fueron a las 12, pero claro, yo iba a verla en ella, pero yo al día siguiente tenía que madrugar con lo cual mi equipo ya se había quedado durmiendo, yo tenía que marchar, con lo cual llegó, ganó, salí corriendo del estadio y a todo el mundo que había ido por ahí y digo, sorry, the bus for the village, a todo el mundo, a todo el mundo, uno me contestaba en brasileño, otro, no, tranquilo, ¿dónde está la vía olímpica? Nadie, hasta que yo me pregunté, sorry, sorry, please, yo, te vas, ahí dice, te vas por el kids, y me dice, Javier, 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 soy Raúl, Raúl Chapo. Ay, bueno, perdón, ya, fecadísimo yo, ¿sabes? que no he cogido, no sé dónde estaba el autobús, llegaba tardísimo, y ya fui para el indirecto, oye, perdón, el autobús, tengo que coger el autobús para la vía, ¿dónde es? soy Raúl, de España, vale, ubícate. Que escucha, ¿quién es el, así ya, esta pregunta es extra, ¿vale? No lo iba a preguntar, pero bueno, ya que estamos, ¿quién es el, te has sorprendido el inglés para mal de algún deportista español? Algún como que dijeras, tío, mejor no eres inglés porque contigo no vamos a llegar nunca a la villa. No, no, normalmente me sorprende el inglés de los deportistas para bien, para mal, ya lo vi todo. Todo, o sea, todo, todo, pero que te mueres, o sea, es increíble, o sea, yo nunca pensé que un deportista puede tener la creatividad tan grande para llamar las palabras así, ¿sabes? O sea, alguna, como si yo me de preguntar por el bus, pregunto por el autobús y algo así, ¿sabes? Y tan ancho. Ten, ten mil, un compañero que me decía sí, sí, dame ten minutes como much, como much, ten minutes como much. Un poquito de, ¿cómo es? A capoz, a capoz café, ¿no? En la Plaza Mayor o la Plaza Real. Es que no, no sé lo mismo. Algo así, pero ¿cómo te ocurre decir ten minutes como much? Eso, eso puedes decir que lo dijo, es que sé. Mira, un compañero, un compañero del equipo que se llama, como era Omar, me parece que se llamaba. Bueno, que ya la última pregunta ahora ya sí, es que esta te la tengo que lanzar y sé que luego no la voy a poder enlazar con nada, así que te la voy a tirar ahora. Fuiste y con merecido premio, o sea, yo creo que es algo que realmente tú mereciste, no fue Tongo como lo de Bustamante. Fuiste el pibón de la semana por qué me dices, tío, por la revista, bueno, creo que es qué me dices, porque he visto QMD y la gente me ha dicho qué me dices y yo apunto a qué me dices, a lo mejor no se llama así, pero también hemos visto por el otro lado que ahora vas a ver cómo uno de los dos conceptos, no tienen nada que ver, pero aquí en la resistencia más los unimos, ¿vale? Por un lado, pibón de la semana, por el otro lado, hemos visto, y esto es serio, que te presentas a la presidencia, ¿no? De la Real Federación Española de Pirahuismo. Sí, sí. Entonces, vamos a unir los dos y podrías hacernos aquí un primer discurso como si fueras el presidente de la Real Federación Española de Pirahuismo sin camiseta. ¿Sin camiseta? Ni de verdad. No, no, sin camiseta no, me refiero como si fuera la federación sin camiseta, rollo, pues tú con camiseta no te la quites, hombre, simplemente como si hicieras un discurso propagandístico del pirahuismo se tiene que hacer sin camiseta, en verano, para ponerte moreno, me refiero, para que no te queden marcas y tal. O sea, a ver, ahí lo tengo complicado, también es verdad, lo tengo complicado porque siempre suelo convulgar con lo que creo y la camiseta va a ser porque irá entrenando que eres malísimo. Vale, pues entonces un discursito de un minutito, 30 segundos, lo que tú quieras, sobre lo que tú quieras, sobre lo que tú quieras. ¿Sobre lo que yo quiera? Vale, o sea, no va enfocado al deporte ni nada, ¿no? Un discurso de lo que yo quiera. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Vale, chavales, hagamos una sociedad mejor, formaros, estudiar, ser educados, ser buenos, no con unos... Es como el que tenéis al lado. Se ha cortado, el programa ha visto que se está... No me quiere escuchar ni... Se ha cortado, Javi, Javi, Javi. A la que te has puesto serio, el programa ha dicho, esto se corta, que te me ha estado serio. Vale, ya está, te escuchamos bien, ahora sí. ¿Me escucháis bien, no? Vale, que hay que formarse, chavales, que hay que solidarizarse, pero no con uno que está a 4.000 kilómetros y nos dicen que nos tenemos que solidarizar con él, sino con el que tenemos al lado, ser la mejor versión de nosotros mismos, ser buenos con los que tenemos al lado y ser la mejor versión formándonos, educándonos, sabiendo de qué hablamos, que te hagan un comentario y no de repente actuar, ir en dirección de lo que te manda la masa. Fórmate, pregunta, ¿vale? Entérate de lo que pasa, ten curiosidad, entra en internet, lee un poco, mira, pues oye, me están diciendo que la casa esa es azul, pues me voy a ir a reivindicar por la casa azul. No, tío, lee, que no es azul, a lo mejor es verde y puede oír, ¿sabes? Entonces, yo siempre demando que la gente estudie, que se forme, que tenga esa curiosidad y sobre todo, esa pausa de decir, vale, muy bien, a ver, me están diciendo que esto pasa, pero voy a informarnos un poco, voy a intentar, no voy a ir como los corderos todos adelante, porque me estoy dando cuenta de que nos están llevando a todos, tanto de un lado como del otro, para uno y para otro y al final es más importante lo que nos pasa aquí, lo que nos pasa a nosotros, cómo convivimos, cómo van nuestras familias, la gente que tenemos al lado, yo creo que tenemos que ser conscientes de que formándote y estando más enterado de lo que pasa, que nos irá mucho mejor y que le costará mucho más al que nos quiera manipular, tanto de aquí como de aquí, ojo, al que nos quiera manipular le va a costar más porque va a tener que explicarlo más, no solamente va a tener que tirarnos una perlita y ir todos detrás de ella, no, vale, si quieres que nos explícanoslo como eso, pues explícanoslo porque sabemos de qué hablas. ¿Podemos decir que esto ha sido el primer discurso del futuro presidente de la Real Federación Española de Tiragüismo? Podéis decirlo. Si acabas ganando, son a finales de año, ¿no? ¿A finales de 2020? Sí, es a final de año. Si acabas ganando, sabes que esto lo vamos a recortar y lo vamos a publicar como si fuera el día uno de tu presidencia, vamos a decir, el primer discurso se dio aquí en la Resistencia Mal y demás. Bueno, Javi, hasta aquí ha sido la parte de preguntas, ¿vale? Vamos a pasar a la parte de juegos. El primer juego es un poquito más sencillo, ¿vale? Es un qué prefieres. Yo te voy a poner en dos situaciones un poco complicadas de elegir, ¿vale? Y tú vas a tener que elegir con cuál te quedas, ¿vale? Esto no te voy a engañar, creo que tú lo vas a solventar fácil, pero mañana a mí me vas a dar vida para hacer el meme y echarnos unas risas todos, ¿vale? Primera pregunta, ¿qué prefieres? Haber ganado únicamente una medalla de oro en mundo. ¿Me escuchas bien? No. Voy a quitar esto. Bueno, Yo te escucho, Javi, ¿tú me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Te decía, solo haber ganado una medalla de oro, ¿vale? Da igual si es mundial o olimpiadas, la que tú quieras, pero solo una y no más. Esa, esa, esa. No sabes, prefiero esa. ¿No quieres escuchar la otra? A ver, vale, dime la otra, pero te digo yo que sacar un oro en los Juegos Olímpicos ya poco puede haber. Sí, pero vale, pero ganas unos Juegos Olímpicos pero ya no puedes volver a usar la canoa ni el kayak ni nada, o sea, no puedes volver a competir, ¿eh? No es que no ganes, es que no compites. Ah, pero tampoco, bueno, entonces no. Vale, ahí está el truco, ahí está el truco, o sea, ganas una medalla pero no vuelves a competir nunca más o el palmarés que tú tienes. Bueno, el palmarés que yo tengo y te digo más y yo cambiaría todo el palmarés que tengo ahora por poder ser mi pala, por poder hacer el deporte que me gusta. Aplauso para el piragüismo. Te escucha poco porque estoy yo solo pero aplauso para el piragüismo. Es que, ¿qué preferías? ¿Ganar la presidencia de la Real Federación Española de piragüismo o ganar, ah, por cierto, no te he preguntado, mañana, bueno, para toda la gente de chat, mañana se opera Javi, ¿sabes cuánto tiempo vas a estar más o menos de baja? Pues unos tres meses, me dicen que unos tres meses pero bueno, yo calculo que en 15 días, no, tres meses porque quiero hacer la recuperación bien porque bueno, la temporada que viene empieza en septiembre y quiero estar para septiembre bien. ¿Y te vas a presentar o vas a intentar estar en Tokio 2020-2021? Sí, las elecciones son este año y yo voy a la presidencia, está claro, no, o sea, dejaría de nuevo, o sea, es incompatible porque el trabajo de presidente yo quiero hacerlo 24 horas a día, o sea, es dedicación absoluta y lo otro también, entonces es incompatible completamente. si las elecciones se celebran el año que viene, entonces prepararía la temporada completa. Pero si son este año, no, si son este año, no. Entonces sí que te puedo hacer la pregunta, ¿el que prefieres ganar la presidencia o ganarte plaza en Tokio y quién sabe si que caiga una medalla de oro? No, ahora mismo ya la presidencia, sí. ¿Prefierirías la presidencia antes con las Olimpiadas? Te diría siempre que no porque para mí siempre ha sido todo, de hecho, cuando dijiste antes yo doy una media de ver unos juegos y dije, vale, ya está, no quiero más nada, me da lo mismo, pero ahora mismo ya es que no pienso tanto en mí sino en lo que puedo hacer con el deporte. Entonces, yo he pasado de ser extremadamente egoísta en mi deporte, yo, 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 seré mejor que me ha ganado encima de todo a de repente entender que tengo una deuda con el deporte que me ha dado todo lo que tengo, que es la leche y tengo una deuda y quiero facilitarle un poco la vida a todos los deportistas que vienen por detrás e intentar que mi deporte pues en vez de estar aquí pues si puede estar aquí mejor y si hay padres que no tienen que gastar todos los meses 500 euros en sus hijos. Igualito a los políticos de España, ¿eh? No, no, porque te voy a decir una cosa, me han llamado ya para ver si voy con otras candidaturas o me hago pactos con alguien y he dicho que, o sea, cero, no, o sea, no. De aquí te votaremos, ¿puede votar quien sea o solo la gente de esta federada? Solo la gente de la federada. Bueno, haremos chanchullos para conocer a gente federada y que votemos. ¿Qué preferirías? Si se coincidiera en el mismo día ir a unos Juegos Olímpicos o a la boda de tu mejor amigo. No tengo amigo. Hombre, aquí se la hicimos también, esta pregunta a mí me gustó mucho, se la decimos a Alejandra, claro, es que cuando viene algún deportista olímpico, como solo habéis venido dos, pues tengo que aprovechar y soltarosla. Claro, Alejandra dijo, es que si fuera mi amiga no pondría la boda en un verano olímpico. A ver, te digo una cosa, yo quiero decir, en este último mes, dos meses, que ya empiezo a ver un poco dando de forma el proyecto de la presidencia, pero hasta ahora todo, absolutamente todo, en tu vida, todo, gira en torno a poder ir a los Juegos y demostrar ese día que eres merecedor de esa medalla con la que tú crees que vas a volver a tu país y vas a levitar. Entonces la gente te va a ir por la calle levitando como si fueras y vas por el aire y tal y la realidad es que eres uno más. Tú que no te dedicas al mundo del deporte profesional me vas a ir por la calle y decir, ah, qué guay, campeón olímpico. Y la vida sigue, pero para nosotros el idealismo es que todo gira en torno a eso. Tus amigos, todo gira en torno a eso. La gente no te molesta, no te dice cosas para no desestabilizarte, tus padres no te cuentan cosas, tus amigos no te cuentan, es como todo, todo, todo va en eso y hay mucha gente que se dedica, como yo he estado 20 años con ese único sueño de llegar a los juegos y conseguirlo. Entonces, claro, cuando hablas del deporte hay veces que hay que matizar qué deporte es, cómo se practica, cómo se involucra, cómo entreno, duermo y estudio. Punto. Trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de repente a las 3 de la tarde dicen, oye, se acabó. Y ya está. O sea, hasta mañana por la mañana puedo hacer lo que quiera. Yo cuando dedico a ese deporte hago a las 3 de la tarde, el primer entrenamiento, pongo, descanso, concluido, voy a fisioterapia, trioterapia, teno bien, me acuesto temprano y al día siguiente tengo que volver a entrenar y voy a la cama pensando en el entrenamiento de mañana. Punto. Ahí más. Preguntan por el chat, ¿tienes el móvil apoyado por abajo? Es que se te va cortando más o menos, a lo mejor es porque tienes el altavoz que está, depende del móvil, está abajo. Lo tenía apoyado así en una estantería, pero bueno, lo mantengo yo si queréis. Ahora perfecto, ahora se escucha perfecto. Te escuchaba bien, pero se iba cortando un poquito, se entendía, pero para la fácil comprensión del espectador ya está. Vale, te voy a hacer la última pregunta al que prefieres y pasamos al segundo juego que ahí va a haber un poquito más de juego, no va a haber un gran premio, pero un poquito más de salseo. ¿Qué preferirías? ¿Lesionarte en medio de una carrera? ¿Se llama carrera también? Sí. Vale, pues en medio de una carrera o suspender tres veces seguidas el examen de acceso a la abogacía. Ya. Y te lo digo porque aquí la gente del chat que nos conoce desde el inicio, yo soy abogado y he pasado por ese examen. Sí, ¿no? Entonces, sé lo que es preparar el examen y sé lo que es suspenderlo y lo que acarrea, ¿no? Que es esperar y esperar para la próxima convocatoria y demás. No, 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 prefiero lesionarme. Prefiero lesionarme, sí, sí. Sí, sí, porque, a ver, si es una lesión que me va a dejar como una deficiencia, ¿no? Pero vamos, una lesión de las nuestras de una ruptura de eficiencia. No te va a dejar medio tonto, o sea, normal, normal, normal. ¿Vale? Pues esto es perfecto. Ahora sí, tío, vamos a pasar al segundo juego que tú has visto el típico programa, antes lo hacía Carlos Sobera, ahora ya no sé ni quién lo hace, ¿Quién quiere ser millonario? Ah, sí, sí. Vale, pues hemos hecho un ¿Quién quiere ser millonario? Pero versión Javi Hernández, ¿vale? Son cosas que tú tienes que o bien saber o tiene que relación contigo, ¿vale? Son gente de cercanía, ahora lo vas a ir entendiendo poco a poco, ¿vale? A ver, no me vayas a dejar de retrasar ahora que digo que voy a ser presidente. No te preocupes, yo voy a ir, bueno, no te voy a guiar, te iba a decir que te iba a ir guiando pero mentira, no te voy a guiar, yo voy a jugar con tu mente un poquito, ¿vale? Pero vas a tener dos comodines, ¿vale? Uno es el del público y otro es el del 50%, cuando tú quieras me los puedes pedir. Son seis preguntas, yo te daré cuatro respuestas en cada pregunta, solo una va a ser correcta, ¿vale? Primera pregunta, ya que tú eres un deportista olímpico, ¿cuál de estos deportes no es olímpico, ¿vale? Cuentan ya los que 2024 ya serán olímpicos, ¿vale? Opción A, tres por tres en baloncesto, opción B, el breakdance, opción C, balonmano playa, opción D, la escalada. Tres por tres en baloncesto. ¿Ese crees que no es olímpico? Ese creo que no. ¿Estás seguro? Marcamos respuesta final tres por tres en baloncesto. ¿Cuál más me dijiste que era breakdance? Ese sí. Tres por tres, breakdance, balonmano playa y la escalada. Balonmano playa, tengo ahí un poco de duda, pero sí, sí, porque ya entraron en el europeo o... No te quiero meter presión, ¿eh? Es verdad que lo has dicho muy rápido. Es París, 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 vale, sí, tres por tres baloncesto, ¿no? Como tú quieras, tú me dices, respuesta final. Respuesta final, tres por tres baloncesto. Lo has dicho muy convencido, sería chungo que ahora de repente no fuera esa y todos tus posibles hipotéticos compañeros que te acompañaran en 2021 Tokio te crujeran, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero no, no, yo creo que estoy casi convencido. Pues, la respuesta a qué deporte no es olímpico es... ¿Qué tambores, esto ni en los Juegos Olímpicos? Errónea, el balonmano, playa, no es deporte olímpico, el tres por tres sí que es olímpico. En serio, me tiraron tres por tres, no me entra, a ver, también, no quiero ser crítico, no quiero ser crítico, pero es que me quema mucho esto. ¿Por qué? Estás tú jugando al golf en los Juegos Olímpicos. Bueno, no digo nada. ¿Pero el golf es olímpico? Sí, en Río por lo menos estuvo de Olímpico. Que no lo flipo, cualquier día va a meter Fórmula 1 en los Juegos Olímpicos. No me acabas. Pero, pero escúchame, tú eres de la concepción, yo a menos siempre he pensado que el deporte es para la gente que se esfuerza, suda y demás, ¿no? El golf yo lo veo un poquito como el dominó, ¿no? O sea, el ajedrez, a ver, como deporte, no lo veo. No sé tú qué opinas. Pero si ya no es, a ver, ya no es por la calidad de los juegos que técnicamente el golf es bastante difícil, es porque no les apetece dormir. O sea, es como que, a ver, si tienes que obligar a la gente para que vayan a los Juegos Olímpicos, no juegas plazas. No lleves a la NBA a jugar, a los de la NBA a jugar que no les apetece. No lleves a jugar a gente que, ¿cómo se llama este? A Federer, a Joko, a toda esta gente y demás que están muy bien porque la gente dice qué guay, los vamos a ver, pero que no les apetece, que tienen 16 máster al año. Qué guay. ¿Sabes? Tienes el Tour de Francia que la gente a los Juegos Olímpicos le da muy guay. Hostia, macho, hay gente que vivimos una vida entera, entera, pensando solamente en la final de los Juegos y hay gente que va porque... Muchos de fútbol, yo digo todos, no hablo de todos, por ejemplo, Rafa, Rafa es un apasionado de los Juegos, le encanta, va, lo da todo y si no saca medallé, es el número uno. Pero no hay tanta gente, o sea, no hay tanta gente de esa que ocupa tantas plazas que en fútbol van no sé cuántos equipos, 22 jugadores por cada equipo, en baloncesto igual, cuando tienes, cuando te importa realmente es tu contrato con los ángeles que más en cinco años y bueno, si voy, lo paso bien, pero no me animás, que me llamo y no me apetece ir a los Juegos y esto, ¿cómo te apetece? ¿Cómo? ¿No? Claro, yo puedo ser mi hater porque veo a gente que se prepara toda su vida para los Juegos y otros Juegos y otros Juegos y otros Juegos? Estoy bien, estoy, mira, no la estoy viendo, pero mi compañera Carapez, que es la que luego recorta trozos de vídeos y demás, le está dando el ojo, tiene el dólar puesto, o sea, está flipando, está de puta madre seguro con tus declaraciones. Bueno, segunda pregunta, llevas cero de uno, tienes que acertar mínimo cuatro para ganar, ¿vale? Pero tienes dos comunidades todavía. ¿Cuál de estas canciones no es de tu archienemigo Bustamante quien te eliminó? ¿Vale? Te voy a dar cuatro títulos, uno es falso, opción A, mi consentida, opción B, el aire que me das, opción C, me moría por ella y opción D, soy un superman. La primera, yo creo, ¿no? ¿Mi consentida? Mi consentida, o sea, me suena poco, igual me mata luego. ¿Cómo quedas de mal si fallas ahora? Pues se me mata. ¿Sois muy cercanos tú y David? Sí, he ido muy bien con él, sí, sí, muy bien. El tío es majísimo. Quizá después de esta respuesta no también, ¿eh? ¿Quieres cambiar? No, no, no. ¿Marcamos? Claro, que se me es tipo test, tú lo sabes, se me es tipo test, como cambies, la cagas. Entonces, primera impresión. Vale, vale. ¿Cuál hubieras dicho a la segunda si no era mi consentida? ¿El aire que me das me moría por ella o soy un superman? El aire que me das. Vale. ¿Refuesta final, entonces, mi consentida, ¿no? Sí, en la sentida? Pues la respuesta es no solamente es incorrecta la A, sino que la B que has dicho la B. La canción, ahí he jugado un poquito su gestión, la canción es No soy un superman, yo te he puesto que soy un superman, he ido a joder las cosas como son, o sea, No soy... Esa es buenísima, ¿tienes? No, porque no es yo soy, es no soy un superman. Ah, vale. O sea, el cabrón. Claro, claro, o sea, yo pienso que no... A ver, yo de aquí lo justo, tampoco de mañana será forzado... No todos los días puedo enfrentarme a un deportista olímpico y decir que le estoy intentando ganar, o sea... No, hasta ahora es humillación. Venga, vamos a la tercera. ¿En cuántos vídeos motivacionales te ha etiquetado Efren Reyeo? En dos. He visto que en Instagram te han etiquetado. Vamos a ver cuántos. Opción A, tres. Opción B, dos. Opción C, uno. Opción D, ninguno, porque esa persona se parece mucho a ti, pero está más fuerte que tú. Yo creo que dos, pero es que me va a matar también que ahora me pone sin un compromiso. Tienes los comodines, yo ahí no quiero meterte. Si tú quieres usar dos, puedes usar, si no, marcamos dos. Ya, dos, dos, dos. ¿Marcamos dos, respuesta final? Sí. Y la respuesta es correcta. Vamos, en dos. Bien, bien, bien. Ahí sí, ahí sí. Te quedan tres, tienes que acertar las tres para ganar. Si aciertas dos, empatamos una o cero, perderás. ¿Vale? Tienes dos comodines todavía. ¿Qué dorsal le ha dado el Real Madrid a Cristiano Toro? Cristian Toro. Opción A, el 6. Opción B, el 10. Opción C, el 11. O opción D, el 12, porque la afición también cuenta. El 10. No me la cueles. Tienes comodines todavía. No, no, pero voy a dejar más adelante porque le dieron el 10, fijo. A ver, ¿cuál me dijiste? El 10, ¿cuál más? El 6, el 10, el 11 y el 12. Hostia, 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 Tadito tiene el libro que le dieron el 10, fíjate. Uf. Piensa que si fallas ya no podrás ganar, solo podrás empatar. Hostia, nada, pues tengo que meter el, ¿cuál? ¿Tengo el del público? El del público y el del 50%. ¿El del público a quién le pregunto? El público es el chat, o sea, pero claro, piensa que el chat, ¡Mamá! Piensa que el chat puede ir rápido a ver el Instagram. Vale, pues vamos a darle un poco de tiempo. ¿Marcamos el comodín del chat? El, el 6. ¡Vale, marcha para ahí! ¡Que mi madre! ¡Que mi madre! A ver, ¿qué número te dice? Vale, el chat, no te voy a engañar, todo el mundo está diciendo el 6, ¿vale? Hay 5 personas que dicen el 6 y nadie más dice ningún otro número. Pero no me diste la opción del 6. Sí, 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 de hecho el 6, el 10, el 11 y el 12. Ah, vale, pues el 6. Marcamos el 6, entonces, respuesta final. Marcamos el 6. Y, la respuesta es correcta, bien. Dos a dos. Dos a dos. Bien, 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 bien. Vamos dos a dos. Vamos a la quinta. ¿Con qué celebridad no tiene una foto Roberto Leal en su Instagram? Te voy a decir cuatro personas. Opción A, David Broncano. Opción B, el hombre de negro pero vestido de blanco. Opción C, Kilian Jurner. u opción D, Chuty, el freestyler. Me encanta. El último tiene pinta de que no sabes quién es. Y por eso... No, sí, sí. Y porque Robert está todo el día rapeando y sé que sé que con él que tiene buen o sea, que tiene buen rollo como el chaval. Porque además siempre iba a su programa a gente rap y demás. Pero, o sea, espera. Yo creo yo creo que porque sí que estuvo en el programa estuvo en el programa con él pero no sé si tienen una foto con él. ¿Sois muy colegas tú y Roberto Leal? Sí, sí, con Robert me veo muy bien, muy bien. Sí, sí. Ya me jodería, ya me jodería que fueras a fallar aquí ahora, ¿eh? Tienes el 50% si lo quieres usar. ¿Cuántas me quedan? O sea, tengo que acertar dos. Esta y una más. Y vamos dos, dos. Y vamos dos, dos. Esta y una más. Hostia. Ah, entonces empataríamos. Tres, tres, podríamos quedar. Claro, tres, tres empatamos. Nadie se lleva al premio. Ah, vale, vale, vale. No sé, yo creo que es la uno, ¿eh? O sea, que con Broncano igual no tiene foto, ¿eh? ¿Marcamos Broncano? Igual sí. Tú dime, ¿respuesta final? ¿Sí? Oye, cabrón, es escribir algo en el chat, algo, yo qué sé. Es que piensa que yo he ido muy abajo y el chat a lo mejor no le ha dado tiempo a bajar tanto, ¿eh? Pues, cabrón, yo ya no sé. No, hostia, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pues te diría, te diría Broncano, pero porque con el hombre de negro y blanco sí que la tiene. ¿Con quién más me dijiste? Kilian Jornet. Él corre mucho. Él corre mogollón, hace mucho monte y demás, pero, o sea, no sé si voy a tener con Kilian. Meteré un 50, ahí va. 50% se queda entre Kilian Jornet y Chuty. ¡Oh, menos mal! Te he dado una pista porque te voy a haber puesto de ahí Broncano perfectamente. Perfectamente. Vamos, vamos. O sea, pues entonces, Kilian Jornet y Chuty. Hostia, es que al Kilian yo lo conozco, pero al otro no, pero no vi ninguna foto con ninguno de los dos. Con Kilian. No te voy a decir nada, lo que tú quieras. Respuesta final, quien tú quieras. Venga, apunta Kilian Jornet. Valgamos Kilian. Venga. Y la respuesta después de haber usado el comodín del 50% es tan 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 ¡Falso! ¡No! No tiene foto con Chuty o al menos hasta donde yo he llegado a bajar no había. Vamos a dejarte el comodín por si en aquellas fotos de 2010-2011 hubiera alguna foto, pero no, he visto fotos con Skone y otros, pero no con Chuty. Pero bueno, te doy el beneficio de la duda. Te voy a ser sincero, no conozco nada más que a un par de ellos de los que rapean con él. Uno que creo que es campeón del mundo de improvisación y demás. Arcana, por ejemplo. Pero no sé cómo se llama, como me digo que este nombre es un rapeo y que esto será ese. Es que he cambiado el nombre, digo, porque seguro que ha visto alguno y sabe algo, digo, pero le he cambiado el nombre y he puesto otro, pero está bien. Vamos a hacer una cosa. Como no he bajado hasta abajo del todo de Roberto Leal porque tenía no sé cuántas tropecientas mil fotos, voy a darte el beneficio de la duda en que puede ser que hace 10 años hubiera colgado una foto. Si aciertas esta última, cuenta. Venga, vamos. Damian Quintero o Damian Quintero. Vamos a ver. Karateka. Coleguita tuyo que he visto fotos. Sí, muy amigo mío. ¿Cuántas veces ha ganado el campeonato de Europa? ¿Cómo lo he visto? ¡Oh, ostras! Opción A, 6. Opción B, 8. Opción C, 10. Opción D, 13. Si aciertas ganas, si fallas pierdes, si quedas mal, con Damian. De aquí un saludo para Damian. Me mata. Me mata. Ostras. Pues yo sé que tiene 8 individuales y no sé cuántas es por equipo. Nos marca, ya solo tenemos un minuto 50 entrevistas, no nos queda mucho más. Vale. No tengo ningún convenio ni nada, ¿no? No te queda nada. 25% de posibilidades. ¡Hostia! Pero bueno, que si sabes que tiene 8, el 6 lo eliminas y te quedas entre 8, 10 y 13. Vale. Pues yo diría que 8, 10, 13, muchas. Y la respuesta, aquí no lo doy más bombo porque queda poco tiempo y quiero hacerte últimas preguntas. La respuesta es correcta. Vamos, 10. Efectivamente, te has ganado la medalla mal de la resistencia mal. Algo más que poner en tu palmarés. Javi, esto no lo tiene todo el mundo. Bueno, tío, ahora ya sí. Vamos a pasar, me queda solo un minuto, ¿vale? Tío, te has ganado de la resistencia mal.